El polaco y Barbie Silenzi, en crisis, le mintió feo. La paciencia de Barbie Silenzi con el polaco se volvió a fumar en las últimas horas. Fue elocuente al expresarlo en stories, y en socios del espectáculo contaron la verdad sobre su estallido de furia. El polaco le mintió, pero feo. Porque le dijo que se iba a California en un viaje a grabar un programa con Dante Gebel y después tres días a Miami. Y resulta que Barbie se terminó dando cuenta que no es cierto, arrancó Paula Varela. No solo no tenía que trabajar, ni fue a este lugar, porque ella llamó y las grabaciones comienzan recién en abril. Sino que él se fue a Disney a llevar a su nena, N del R, Alma, la hija fruto de su relación con Valeria Aquino, aclaró la periodista. Para mí que no le dijo la verdad por los conflictos que Barbie tiene con la mamá de la nena. Se mandó solo a Disney, aventuró la periodista sobre la interna de los padres de Abril, Birkaluk. Flor de Quilombo, está todo mal. Está enojadísima con la mentira, resumió Paula Varela el nuevo conflicto de Barbie Silenci con el polaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.